¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Pero acá estamos, Cristian, una tarde maravillosa, un octubre increíble. Mirá las banderas entre Rinaldo y la bandera argentina, cómo flamean en esta tarde súper soleada paranaense, Cristian. Bueno, qué decirte, súper feliz. Por supuesto, siempre con mis elementos de trabajo en la mano, por supuesto. Hoy estoy contento, Cristian, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy contento, Cristian? Porque me armé mi rosedal. Mirá, me armé un rosedal espectacular y eso quería contarles. Bueno, desde temprano estuvimos trabajando con Matías Román, mi colaborador, porque, bueno, solo no puedo hacer, ya no me da el esqueleto. Pero entonces me dejé las mejores variedades. Mirá, hay Floribunda, hay de Ramillete, Cristian, hay una variedad, por supuesto que por ahí hay gente que cuando construye un rosedal quiere que sea todo homogéneo, por supuesto, pero no es una condición que el rosedal sea todo homogéneo, es solo una cuestión estética. Los que somos amantes de las plantas, de las variedades, de las distintas calidades, y de lo que se ha ido haciendo en el tiempo, y hasta como pensamos coleccionar, elegimos las más lindas, en realidad, para poder sacar esto y decir, bueno, tengo tres o cuatro de cada una y de cada color y de cada variedad, y las voy colocando de manera armoniosa, ¿no? Esa es un poquito la idea de cómo poder armar un rosedal, preparando bien el suelo, que sea así, homogéneo en el tipo de planta que vamos a poner, para que sea más fácil cultivarlo. Como vemos acá, un lugar súper soleado, y no es un lugar de tránsito por el tema de las espinas. Entonces siempre alejamos nuestros rosedales de lugares muy pegados a veredas, a ingresos de caray, a lugares de paso, sobre todo de paso infantil o de mayor, porque, bueno, la rosa sí tiene espina y daña, lastima mucho, entonces tenemos que tratar de que esto no nos suceda, ¿no? ¿Cuál es la época, Gustavo? ¿En este ejercicio que vamos a hacer? Sí, te escucho. No, ¿cuál es la época para plantar una rosa? Y se hacen, yo me acuerdo que mis abuelas hacían con los, ¿cómo se llamaba? Sabía que vivían los esquejes. Claro, ahí me salía. Ahí está. Claro, exacto. Bueno, pero eso es una preparación previa a esto. Eso es cuando nosotros podamos la rosa, que le hacemos una poda de limpieza y de rejuvenecimiento todos los años en junio, julio. Y ahí hacemos el esqueje. Esta rosa ya fue podada y ahora viene brotando, entonces ahora sí que esta rosa la podemos comprar perfectamente en el vivero, y ya la bajamos cultivada con el color, con la variedad que queremos nosotros, si es que bajo, que alto, floribundo, de pocos pétalos, de muchos pétalos, y ahí armamos el rosa edal ya con la planta. Y esto es rosa antiguo, que son de muchos pétalos. Tenemos estas, por ejemplo, que son tornasoladas, que es de pimpollo único, y acá vos vas a ver esta, que es de pimpollo muy trabajado, que viene tres o cuatro pimpollos por vara. Después vamos a poder ver. Ahí veo de todo. Fíjate, esta variedad es una amarilla de flor de corte, porque se van a, como la cámara puede tomar, el tallo es muy alto y muy delgado, entonces da una sola vara bien alta. Entonces, la idea es saber qué es lo que queremos y cómo lo vamos a combinar. Si lo bajamos a esta altura del año, en tierra, que es una época ideal. Octubre, para mí, es el momento de las rosas. No hace tanto frío, no hace tanto calor, acompaña la lluvia, teóricamente, cuando son años de lluvia, te acompaña la lluvia para bajar a tierra, la planta, perfectamente, y también tenemos la sorpresa de que una rosa la podemos cultivar perfectamente en un cantero o en una maceta. Eso es un poquito a la idea. Tengo preguntas sobre otros temas que hemos hablado aquí en el programa. Primero, veo la santa rita por todos lados y quiero tener una. ¿Tarda mucho la santa rita en crecer y en dar flores? No, las santa ritas son muy vigorosas, no tienen que comprar variedades compactas o enanas, porque por ahí pasa eso, compran variedades compactas y no se informan bien, entonces siempre tenés que saber qué vas a comprar o asesorarte, porque si vos vas solamente a pedir una santa rita, tal vez el viverista no sabe, siempre tenés que pedir una santa rita grande de crecimiento vigoroso y van a saber asesorarte correctamente. Pero dos minutos antes de abandonar el rocedal para las preguntas. Esto es una casita para instalar, para poner el cebo tóxico para las hormigas, que se abre así, se coloca el hormigicida, se vierte acá, se llena con esto, ¿ves? ¿Se ve claramente, Cristian, la imagen? Claro, claro, y lo protegés ahí. Lo protegés, la hormiga viene por aquí abajo y a esto no hay que ponerlo hasta el borde de la tierra, sino que se deja parado, equidistante, uno cada dos metros cuadrados, así. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a lograr trabajar con el hormigicida si regamos o llueve, no tenemos ningún tipo de problema y el hormigicida no se degrada o no se arruina con el tema de la lluvia y la humedad. Y después, hacemos una aplicación de fertilizante, granulado, común, que tiene, este fertilizante tiene más fósforo y potasio, que es para mejorar la floración de la rosa y no tanto el pollaje. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un poquito alrededor de cada planta, nada más, un puñadito, medio puñado, por cada planta y así vamos a saber que, por lo menos una vez al mes, nuestras plantas van a tener compensada la necesidad de nutrientes en el suelo para lo que es la floración y el crecimiento. Bueno, ahora si querés, si hay tiempo, vamos a responder algunas preguntas. Una te hago. Cristian, preguntale al señor del vivero, don Felipe, si tiene plantas carnívoras y qué cuidados hay que tener. Mi hijo quiere tenerlas por los dibujitos, dice María Belén. ¿Tenés plantas carnívoras? Sí. Sí, María. Quedan algunas groseras que son plantas carnívoras, ideales para los chicos, porque por supuesto que le entusiasma muchísimo. Las tiene que tener en un ambiente muy, muy controlado, muy húmedo. Acá por mostrador, los chicos, nuestros asesores técnicos van a saber explicarle. Y es una plantita también para que si tienen un dormitorio luminoso lo puedan tener en un dormitorio o en un lugar porque no es una planta que te va a ir al rayo del sol o al intemperie. Y los chicos van a poder disfrutar de esa apasionante idea de tener una planta carnívora. Me parece, me hace recordar cuando yo vi esa película La tiendita del horror que tenía una planta carnívora que les recomiendo que es muy, muy linda película. Bueno, sí tenemos, pueden venir a buscar. Este fin de semana estamos a full de 9 de la mañana a 19 horas. Así que, nos esperamos a que vengan a llevarse todas las plantas carnívoras. Última, última. Preguntale cuál es la mejor enredadera para pérgola. Y mirá, si sos amante del perfume y de un estallido floral impresionante y querés algo rápido, vigoroso, puede ser una glicina. La glicina es maravillosa, hace una floración muy importante, muy profusa, un color que no viene en muchas trepadoras y si no, los típicos jazmines que tienen una flor más perpetua durante todo el verano, pero no son de una floración tan impactante como generás con una glicina. Si la pérgola es suficientemente grande, Cristian, puede hasta soportar dos o tres variedades, sabiéndolas manejar y teniéndolas bien cultivadas y podés tener en ese lugar crear un buen espacio floral y de colores, ¿no? Perfecto. Hemos respondido a las preguntas, las que quedan las seguimos respondiendo la próxima semana. Muchas gracias, Gustavo, como siempre, gracias... Ay, se nos cae el camarógrafo, ¿qué le pasó? Pobre Fabricio. Tenelo. Se padea el camarógrafo. Dale, Cristian, gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Dale, gracias. Nos vemos. Gracias, Gustavo Barbera.